¡Suscríbete al canal! El 19 de diciembre ¿Terminaste las clases y te viniste para acá? Sí, la verdad que sí ¿Por qué te gusta? No sé, me parece divertido, queda a uno o dos barrios de mi barrio Entonces juego con mis amigos, hay algunos de mi escuela, mis primos Los profesores son todos buenos, hacemos siempre actividades Y también podés hacer nuevos amigos Yo hice pila de amigos que no conocía Y hablé con muchas personas y conocí mucha gente Lo bueno es que me encontré de vuelta con mis amigos del año pasado Hacemos percusiones, tocamos tambores y bidones Le ponemos el regullo y tocamos, inventamos instrumentos a veces A mí me gusta la música Porque yo hago guitarra A mí me gusta la piscina, gimnasia, plástica y música ¿Qué es lo que más les gusta de venir acá? A mí me gusta la piscina y lo mejor es que nos divertimos Y bueno, como todos saben, de todo aprendemos también En la colonia de vacaciones con pinches del Club Malvin Los niños tienen actividades de 13.30 a 17.30 Que incluyen expresión plástica y musical, recreación y deportes Y en este momento tenemos cerca de los 90 preescolares Y 115 escolares Siempre hay paseos a parques, a zonas naturales También a actividades culturales Siempre buscamos diferentes paseos para los gurises En la colonia Verano Feliz del Club Banco República Asisten 50 niños en el turno de la mañana Y 150 en la tarde Que realizan deporte, cocina y salen de paseo El turno de la mañana, como tenemos posibilidad Porque el sol es menos peligroso Van un ratito a la playa a jugar Y culminan su actividad en la pileta generalmente La colonia nuestra es netamente recreativa Dentro de un marco de seguridad imprescindible Dentro de un marco de seguridad imprescindible Dentro de un marco de seguridad imprescindible